Los Herculoides de Hanna-Barbera En 1967, el ilustrador y enseñador Alex Todd crea por el estudio de animación de Hanna-Barbera una serie protagonizada por los curiosos personajes llamados Los Herculoides. Es una serie animada de ciencia ficción que constó de 36 episodios y fue transmitida en la barra sabánita matutina de la cadena televisiva CBC. Los Herculoides naran las aventuras de un grupo de super seres habitantes de un lejano planeta Quasar, habitado por criaturas fantásticas donde el humanoide Sandro y su familia lideran los Herculoides para proteger su planeta. Los Herculoides forman parte de una barra sobre superhéroes originalmente producidos por Hanna-Barbera durante esta época, entre los que incluyen Shazan, Moby Dick y Mighty Maitor. Luego de su cancelación en 1979, los Herculoides regresan con 11 nuevos episodios en 1981, como parte del programa norteamericano Space Stars. Si quieres saber más acerca del mundo cómic, este es tu canal. Te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales como Bubble de Cómic. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.